Una persona requirió una copia en versión electrónica del resolutivo emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, ASEA, por medio de la cual se impusieron medidas compensatorias y multas en materia forestal y de impacto ambiental a la empresa responsable por el desmonte de un predio ubicado en el municipio de Dos Bocas, Tabasco. Se torna fundamental conocer la actividad administrativa de un órgano de gobierno tan importante desde las primeras determinaciones que se dictan, pues la propia sociedad es la que ha reclamado se participe en vigilar a las empresas que se ajusten a un marco legal vigente en materia ambiental. El sentido que les propongo, señoras y señores comisionados, es revocar la negativa al acceso a la información por denominarla reservada o clasificarla como reservada, ordenar al sujeto obligado que entregue en versión pública las resoluciones de interés del particular en los términos expuestos.